La cuarentena por la emergencia del COVID-19 le dio un giro importante al plan de desarrollo del Valle del Cauca, cuya meta ahora es la reactivación económica a corto y mediano plazo, sin dejar a un lado el programa de gobierno de Clara Luz Roldán. Sobre el particular, la directora del Departamento de Planeación del Valle del Cauca, Lorena Sofía Velasco, explicó que el reto es reactivar la economía en la región en los tres años siguientes del gobierno de Clara Luz Roldán. Bueno, nosotros que estamos pensando en los dos años siguientes y posiblemente en el tercero, la CEPAL dice que la reactivación económica mínimo deben ser cinco años, nosotros estamos enfocando todos nuestros recursos a lograr este fin y cómo lo vamos a hacer aliándonos entre las mismas secretarías, donde generemos mano de obra, donde generemos desarrollo, donde generemos nuevos empleos para así mismo fortalecer lo que nos está pasando. Para ese objetivo, el plan de desarrollo ha sido enfocado hacia los sectores que generan mano de obra para apoyar a los pequeños y medianos empresarios que hoy están padeciendo la emergencia, entre ellos el sector agrícola. La titular de planeación resaltó que el sector que requiere urgente la reactivación económica es el de la agricultura, para lo cual ya se están revisando alianzas. Un punto muy importante va a ser agricultura que empieza a generar desarrollo desde ya, ¿por qué? Porque nuestro departamento es un departamento netamente agro y así mismo queremos enfocarlo durante este plan de desarrollo y en esta emergencia. Entonces, ya estamos mirando las alianzas, cada uno, es que no me quiero adelantar porque quiero que cada uno les cuente qué es lo que está haciendo desde su secretaría, qué es en vivo en donde estamos trabajando en eso. La gobernadora del Valle del Cauca, a través de sus dependencias, realizó la presentación del plan de desarrollo ante la Asamblea en sesiones virtuales para la participación ciudadana.